Cáceres, parte 3. Gastronomía. Cáceres es una ciudad orgullosa de su cocina y valora sobre todo sus ingredientes de calidad frescos y locales. Su jamón, vino tinto, queso de cabra y queso de oveja son reconocidos en todo el país. También es famosa por sus guisos, las carnes asadas, cerdo, cordero, ciervo, faisán y perdiz, pasteles y miel. Algunos platos locales más populares son el frite, queso de cabrito, pestorejo, morro y oreja de cerdo estofados y migas, migas de pan frito con ajo y tocino que se come como desayuno o comida. El pescado tiene un papel inferior en la cocina de Cáceres, sin embargo, hay algunos excelentes guisos de bacalao, tencas y truchas con pescado procedente de los ríos Jerte o pino franqueado. Los vinos de Extremadura son generalmente muy buenos y también muy asequibles. El vino típico de la zona es un tinto con cuerpo, un acompañamiento perfecto para un buen plato de delicioso asado. Pitarra es un vino local muy conocido y los licores de cereza, mora y castañas también son bebidas populares de producción local. Los pueblos que rodean Cáceres ofrecen productos locales fantásticos, baratos y frescos. Entre ellos se encuentra la torta de casar, queso de oveja, pan de higo, castañas, jamón, cordero, aceite de oliva y pimentón de heladera.